MISIONES DE LA HISTORIA Ya puedo ir a bastantes lados, pero creo que es buen momento para continuar con las misiones de la historia. En este caso ya tengo RUINAS DEL PASADO, visita las RUINAS DEL CALABOZO DE LOS OLVIDADOS Y otra que es ENTRAÑAS DE LA TIERRA, dice CONSTRUY UN SÓTANO, vamos a hacer esa, la de CONSTRUY UN SÓTANO Porque ya tengo los materiales para construirlos, que son estas cosas que se llaman MECANISMO Me salieron estas piezas intercambiándolas con el comerciante Y tengo entendido que también salen en el calabozo Vamos a buscar el dichoso sótano, aquí está, 10 de 5 piezas, 20 bloques de piedras, una pala, 11 cadenas, 20 tablas de pino y 10 lingotes de cobre De hecho me terminaron faltando las cadenas, me faltan 3 cadenitas Vamos a volver a dejar todo esto Y bueno, como ya es costumbre del video, vamos a mandarles saludos a todos los amigos Pero no sin antes aceptar la misión, vamos a ver que es eso de... Bueno, vamos a terminar noche de empezar, que fue la del video pasado Les voy a dejar el video aquí arriba en una tarjetita Y esa de que dice selección de aliados Estudia la carta con la advertencia de un amigo Y con ello seguimos en el acto 1 Y ya nos liberaron el acto 2 Vamos a seguir con el acto 1 Dones de Arad, revisa un escondridijo nocturno Eso no sé cómo sea la verdad Dones del dios de la plaga, mata 3 exiliados Ya he matado muchos exiliados Mata 5 caballeros malditos, ya he eliminado muchos caballeros malditos Esto lo puedes hacer en un video Bueno, estas dos, este no, este no sé cómo sea Y la del sótano Ruinas del pasado, pues aquí era el calabozo de los albedos Dice la gran plaga Lee los pergaminos sobre la aparición de la plaga Pero pues ya he leído varios, ¿no? El hogar de los malditos, visita las catacumbas Pues al parecer vamos a tener que ir Al calabozo de los olvidados Vamos a salir al mapa global rápidamente Digo, va a ser la primera vez que voy al calabozo de los olvidados Y más que nada porque ahí están las misiones del pase Hay que hacer una en 4 minutos o algo así Vamos a mandarle saludos a todos los amigos Porque ya tengo más gente que me ha agregado Digo, le mandamos saludos a Lovecraft, Casanoches, Licona, a Player Que todavía no han cambiado el nombre Al Bonuriel, a Perpetuafernung Grave the Hunter, Logs y Super Zelda 33 Eterum que acaba de empezar Prácticamente Grim Soul es nivel 3 amigos Les mando muchos saludos, ya he estado intercambiando llaves con ustedes Y la cuestión es que Hay llaves Que, bueno, dice que nada más puede enviar 5 llaves Entonces lo que voy a hacer Voy a enviarle un día Llaves a todos los que sea nivel alto Y luego después llaves a todos los que sea nivel bajo Así nos vamos a ir Esta vez envié llaves a todos los que sea nivel bajo Que sigue nivel alto y todo eso Y al buen amigo Uriel Que siempre está bien al pendiente de los videos Ahí le vamos a estar mandando Diariamente las llaves Muchas gracias por esa atención Y muchas gracias por su amistad Por ende voy a abrir el cofre de exiliado Que es el que ahorita puedo abrir Vamos a ver que nos sale Digo, no sale la gran cosa Pero pues con un arma, una mochila Estamos a gusto, ¿no? Mira, más muelles de estos Salieron dos, nada mal No abrieron ninguna zona como tal Ah, no, sí, mira La gran plaga Bueno, pues vamos a ir para allá Es un lugar, tres calaveras Yo en tres calaveras ya recomiendo Que traigan esta armadura De hecho para ello tienes que ser nivel 40 Ya que traigas toda esta armadura Porque la verdad es que los enemigos Sí se empiezan a poner bastante pesados, ¿eh? Entonces vamos a la misión de la gran plaga Vamos a hacer la armadura Y ahorita nos vemos Estamos listos para ir a la gran plaga Dice ahí que es de tres calaveras Tres botines Yo estoy vestido así Cuando ya son cosas de tres calaveras Como lo mencionaba Siempre hay que ir Pues medio vestido Para la ocasión Que es toda esta armadura Pero es que sí La armadura de repente Hace mucho la diferencia Yo no me quiero arriesgar Digo, al final de cuentas Es un evento que tiene que ver Con la historia del juego O con el lore No sé como quieran llamarlo Y es de día Por eso dejé mi espada de fuego Así que vamos a ver ¿Qué rollo, no? Al parecer es como Una cripta, ¿no? ¿Qué pex hay aquí? Hay muchos árboles Puedes farmearte algo Esta es una herramienta Dice ahí Vamos a ver, ¿no? La gran plaga Santuario subterráneo Ok, la gran plaga Vamos a ver Es como un Como un calabozo, ¿no? ¡Ay! Salí Se ve bien chistoso Porque apenas La cripta esa Llega al tamaño Del personaje En cuestión de gráficos Hay una puerta Por ahí Por acá, ¿qué hay? Se está indicando el mapa ¿Esto se rompe? ¿O qué rollo? ¿O qué rollo? ¿Qué? Ah Ok, es como un anfitriatro ¡Ay! Poseído, ¿qué pido con este carnal? Ok Y luego Hay dos que están viendo Hacia adelante Uno que está viendo Hacia los lados Tal vez puede ir Por el primero Por el que está de los lados Por el que está acá Vamos a darle un macanazo Zumauser Poseídos Soldado leproso Ok, entre los leprosos Hay soldados Oh, qué miedo Tenemos primer cofre Vamos a abrirlo Hay uno que Hay dos que están viendo Hacia este lado Si tuviera algún arma A distancia Los podría atraer Tenemos un pergamino Dice Registros De Lord Ugin Pergamino No sé qué sea Ok Vamos a seguir avanzando Al parecer hay una puerta Pero está como Otra Este Pues obstruida por algo Y otros Cuatitos Soldado leproso La verdad no sé Si estas armas Que traiga Sean suficientes Para este combate Con ellos Sí, incluso Los puedo rematar Con el cuchillo Aquí hay otra puerta Pero la que sigue Es la de acá Ah, se abre luego Luego Son como puertas Instantáneas Dentro de la plaga A ver tú Y luego Cuchillazo O sea, ahí más o menos Porque me está ayudando El lobo Con el combate Este de todos Me estaba viendo Hacia acá Con mucha precaución Soldado leproso Quítate, quítate lobo Ahí vienen varios Incluso hasta podría salir Uy Se me fue ese golpe Nuevo nivel de mascota Podría salir Y que todos regresen A sus posiciones Vamos de la armadura Ya un poquito dañada Yo también ya llevo Un poco de daño El que sigue Que es el de acá Poseído Sí, estratégicamente Los colocaron Bien a los enemigos Sí están viendo Hacia acá Jejeje Ve que hay otra puerta Uy Uy Se cerró Órale, órale, órale Tranquilos Y acá hay otra puerta Aparte de todo Uy Son un buen de enemigos Hay que estarse los llevando Uno por uno Todos que están viendo Hacia los lados Uno que está por acá Y tal vez Eso no vaya a ser Que todos Vengan hacia ti Sí Sucedió 100% real Tus true story Hay que venir armado Así lo pensé bien Es que más o menos Estoy viendo Cómo está el tema De las calaveras Aquí Porque digo No son enemigos Fuertes Pero sí Como son multitud Sí te llegan a hacer Bastante daño Por eso Ese me envenenó Shin Ya cansaron a lobo Tengo daño Tengo daño por tiempo Porque me envenenó Listo Pues la zona No Ah Era un poseído Venenoso Incluso está como De color verde Tenemos otro pergamino Vamos a leerlo De una vez Salió un cáliz Creo que este es Para el altar ¿No? O algo así No recuerdo Hay que seguir avanzando Acá hay unos Que sí están Más o menos Ubicados Que sí se pueden Eliminar Este por ejemplo No le di No le di Poseído Están medio Pasados Aquí Ingendros De la plaga Y el de allá Que también es Uno de esos Como Venenosos ¿No? Pígale Ah Se fue con el otro Errores de interfaz Del juego Es como que De repente Está medio raro ¿No? Ay Es por el otro Lado Es por acá Hay una Armadora Que creo que Detiene el veneno Yo sé Que no está Necesaria Pero Si podemos Echarnos a correr Pues mejor Listo Que regresar A combatir Como los grandes Ahí se quedó Uno parado Oh Se quedó Uno Así son Todos Lobos Este para acá Incluso Yo creo que Si podría Regresar Al refugio Para Equiparme Son varios Ya Dos golpes Por dos No manches Pues si te hacen Daño a la armadura Ya casi Me la rompen Otra vez Acá también Dejé algo Donde estaba El muerto De aquí No me acuerda Si soltaran Unas barras De cobre Estarían Super bien ¿Cómo vamos? Ok Estamos tan mal Con la excepción De los que faltan Allí Ahora si le puedo Llegar a uno Por el otro lado Sobre todo El que está Por acá Vente 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 Ay no No llega Es que La mesita Me tapa Y acá Pues como hay Un banquito No sé ¿Qué es eso? También lo tapa Ahí Pégale Pégale Pum Me atrapaste Amigo Aquí Me atrapaste Ahora vamos Con el que está Del otro lado Al fin No lo atraje Soldado Del soldado Leproso Listo Al menos Me llevé A uno Por ahí Con Con sigilo Vamos a ver Que contiene Este Este cofrecín Tenemos otro Pergamino Yo creo que son Seis ¿No? Ah sí Seis ahí Se han de ser Seis cuartos Hasta necesito Las cadenas Hola Hostia Son un buen De enemigos Es que Como uno Está pegado Con el otro Este es venenoso ¿No? Si será venenoso A ver si me alcanzan Las armas Y aquí Le podemos ir Dando la vuelta Excepto Por el que Está viendo Hacia acá Soldado Leproso No puedo pasar Por aquí Ah bueno Pues los dejaron Estratégicamente Puestos así Entonces Me voy a ir así Por los que estén De este lado Más relax Si le gana El otro ataque El armador Le llevo La mitad Listo Falta este Ese sí Pégale Espérate Tú Deja que venga Deja que venga Y a los otros Dos si les puedo Llegar con sigilo Si les alcanzo A pegar con sigilo Listo Es que como todos Están viendo Es el culo complicado De aquí Oh si le di Ah pues el otro Si lo vio Porque pues lo tiene Bien cerquita Y por último El leproso Ese Si pues ya me vio Los cuchillazos Dale vamos a ver Que hay en la siguiente Caja Digo no ha salido Nada relevante Creo que los cales Son relevantes Siguiente pergamino Ya nos faltan Dos cuartos más Ya tengo las tres cadenas Para armar la La trampa Aquí está cerrado La trampa El sótano No sé cómo se va Armar los sótanos Pero pues Eso es lo que dice Otra vez tenemos Muchísimos enemigos Dale primero Pégales El otro es el mismo Pero Luego el perro Se te pone enfrente No puedes pasar Listo Ahí medio recibe Un poco de daño No manches No te dejan llegar Con sigilo Te detienen El sigilo Bien cañón En este juego Te lo parametrean Bien gacho Vamos a comer Algo de comida Ahora vamos por el que sigue Que es el que está viendo Hacia acá Bueno al menos Es un soldado leproso Lo llenamos de cuchillazos Al menos Pum Y por último Al que está ahí viendo Hacia la pared Nuevo nivel 42 vientos Hacemos por el poseído Pum Ni siquiera lo dejé hacer Nada Esto de hecho Acá hay otra puerta Pero no está abierta Ni nada Y por ende Me va a faltar Un pergamino Pero donde estará Quien sabe Siguiente botín El número 5 Falta el número 6 Y con ese Alcanzamos un objetivo Que yo creo que Tiene que ver Con el de la historia Del juego La gran plaga Leer los pergaminos Sobre la aparición De la plaga Esto ya falta Un pergamino Lo que me saque De la zona Relevante Pues nada Solo había Muchos enemigos Como tal Sin aquí Si te puedes perder Pues al parecer Solo la puerta Que está bloqueada ¿No? Llegué por aquí Empecé a eliminar A todos Ahora vamos a darle Un recorrido Y continuamos Pues si al parecer Me sirve Me sirve para Farmear una zona De tres calaveras Ya que se acabe Prácticamente Y por aquí afuera Pues no hay nada Entonces ya terminamos Hay que regresar Al refugio Ya estamos aquí Un santuario Bueno la otra dice Herrería funde Lingotes de cobre De diez ensambla Una daga Vamos a Lo de los lingotes De cobre Si los puedo hacer La daga También El santuario ¿Cómo se construye? Santuario Hostia O tengo que regresar A la locación A construir algo ahí ¿O qué? Comerciantes Si porque ya no aparece La locación De ahorita No pues ni idea Cómo se habla Del santuario Pero bueno Ya para finalizar El video Vamos a hacer El sótano Listo Pues ya tengo Las cosas Para construir El sótano Vamos a hacerlo Luego ¿Cómo lo colocas? ¿O qué? Se coloca En piso de piedras Máximo uno Piso de piedras Ok Pues vamos a colocar El piso de piedras Porque todavía No me cuentan La misión Primero Pues hay que levantar Y para ya subir El piso Necesitas tener El de madera Y te pide Quince bloques De piedra Y diez Barras de cobre Para todo Te piden El cobre Ya con eso Colocamos El sótano Y ya dice Objetivos alcanzados Trañas de la tierra Listo Desarrollo amplio Despeja la parte Del sótano Primero Pues hay que ver Que hay ¿No? ¿Cuántos sótanos Puedes hacer? Pues aquí No hay nada Excavación Dice ahí Excava una zona Para espacio De la construcción Ahí te va pidiendo Piedras Y las grapas ¿No? A ver Primero esa Pero no traigo Las grapas Ni las piedras Bueno Las grapas Sí Las piedras Y la madera También Ahí está Ahí ya vas Haciendo tu sótano ¿No? Listo Y ya pues Prácticamente Eso es todo Ya nada más Hay que hacer Las misiones Del calabozo De los olvidados La del escondridijo Nocturno El otro día Me salieron Unos Unos cuates Que estaban Como a punto De sacrificarse Que tenían Este logotipo Y no supe Para qué Era la verdad Pero bueno Ahorita vamos a ir Al escondridijo Nocturno Amigos Espero que les haya gustado Este super videazo Les mandamos saludos A todos los amiguitos Con los que estamos Compartiendo Este Llaves Ahí si gustan Agregarme Ahora si ya tengo amigos Y si quieren Que Si quieren agregarme Voy a dejar Aquí abajo En la descripción Del video El link Para que se puedan Este Unir al Unir al Este ¿Cómo se llama? Pues A la obtención De llaves Amigos Yo soy el rey gato No olviden Que se les quiere Se les estima Hasta la próxima Este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras a suscribirte Te aparecerá el video Más reciente que he subido Una selección por YouTube De uno de los mejores videos Que puedes ver en este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego a continuación Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte al canal